La concordia fue posible con él, porque no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas. Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar.